Cuando no esté Matute delante, cuando no esté Matute delante os vais a enterar, cabrones. ¡Matute! 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 ¡Sáqueme ya, si quieres! ¿Qué dices? ¡Lo tengo todo grabado en mi PDA! ¿Qué ha dicho? ¡Me suba la coña lo que diga Matute! ¡Me voy a matar! No he dicho eso. ¿Ves cómo inventan? Es bullying constante. Es bullying constante, Matute. A ver, ¿qué ha dicho? Cuando no esté suena Matute. ¿Cómo? ¡Se escucha! ¡Se escucha perfectamente! Yo no he dicho eso en ningún momento. ¿Ves cómo están locos, Matute? Dicen que tienen grabadoras y cosas. Pero Matute, ¿cómo te crees esto, por favor? O sea, ¿no te crees lo de los chapares y te crees que Vegetta tiene un grabador en el culo?